¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mario Durán del Departamento de Ingeniería de Syscom. El día de hoy aprenderemos a programar nuestros equipos Matrack de una manera muy sencilla. Esto es utilizando las plantillas de programación que tenemos publicadas. Hay plantillas publicadas para cualquier modelo, simplemente seleccionar el modelo correcto. Vamos a comenzar. Entonces yo tecleo el modelo que quiero programar. En este caso es un TC68L. ¿Sí? Ya una vez que nos aparezca en pantalla damos clic en el producto o lo seleccionamos. Nos vamos al área de descargas y aquí en descargas seleccionamos la plantilla con la que queramos trabajar. Si se fijan tenemos algunas publicadas. Está por una SIM25MB, SIM25MB2, SIM30M2M, Movistar y Telcel. ¿Sí? Entonces seleccionamos para la tarjeta Telcel. Yo tengo una tarjeta Telcel. Lo siguiente es abrir el software de configuración de Matrack. Si se fijan pues no tenemos más que la información por default. ¿Sí? Entonces yo me voy al botón que dice Load Settings from File. Selecciono la plantilla que acabo de descargar. Le pongo abrir. Y damos a dar clic en el botón de sí. De nuevo. Y una vez de nuevo. ¿Sí? ¿Ok? Aquí el equipo ya se programó. Yo voy a dar clic en Tracking. ¿Sí? Para que vean la información que acabamos de cargar. Y eso sería todo amigos. Se fijan es una programación sumamente sencilla. Espero les haya sido de utilidad. Cualquier duda o comentario me pueden escribir por correo electrónico a mario.dran.com.mx O bien contactarme en el 614-415-2525 aquí en México. Saludos.